Tú no decides Chingando tenemos un pasto Hoy adicto a ti como el pasto Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Chingando tenemos un pasto Hoy adicto a ti como el pasto Oye Ella no me da like ni me sigue Dice que la baby es chiquitita, nalgona, con pelo rizo Me dice que le llegue, rápido la localizo Tú dices que ella es tu gata, no me responsabilizo Porque no es lo que ella dice Cuando la tengo en cuatro y mano en el piso Yo que me la robo sin dar previo aviso Buri, gran día anda suelta Me la llevo a casulearle el jelka Me está diciendo que la tengo envuelta Pero no te enamores, mami, que esa no es la vuelta Estoy puesto pa' hacer ticket Oye, mami, te voy a buscar, envíame el pin Que te voy a romper como si tú te echas pa' mí Vámonos tú y yo a fumar, solo por ahí Y si él te llama, tú contéstale el teléfono You tell me ese sneaker link Sabe que está dura, no está hecho Fíjete a vis pa' dar cintura Se va conmigo en la noche de aventura Por olvidarse de tu fucking dictadura Me dice que no te aguanta, que me quiere ver Se olvida de ti conmigo en tu cuarto y hotel Quiere pasar con un demon, pero por placer Me dice que tú no la sabes satisfacer Que yo sí la sé con placer Que yo sí la sé conmigo en tu cuarto y hotel